Hola amigos, espero que estén muy bien, mi nombre es Rosario y este es el canal Reemprender. En el video de hoy volvemos a la salada y les voy a estar mostrando ropa y lencería. Si les gusta este tipo de contenido los invito a suscribirse al canal, a seguirlo en Instagram y también a compartir este video. Y ahora sí, comenzamos. Este puesto que estamos viendo que es el primero es el puesto 190 y está ubicado en el pasillo 10. Es de la feria Punta Mogote, al igual que todos los locales que les voy a estar mostrando en este video. Los jeans de mujer tienen un precio único y es de 690 pesos. Vienen del talle 36 hasta el 46. Los de hombre vienen del talle 38 hasta el 48. Con roturas salen 930 y los lisos 900 pesos. La compra mínima es de 3 prendas y para envíos de 30 prendas. Y ahora vamos a recorrer el puesto 17 que está ubicado en el pasillo 5. Realizan ventas por mayor y menor y también envíos a todo el país. Los precios que les voy a dejar de referencia de las medias son por docena. Vamos a ver. 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 este puesto es el número 17 y está ubicado en el pasillo 6 venden ropa importada de hombre y de mujer los precios que les voy a dejar de referencia son por mayor la compra mínima por mayor en el local es de dos prendas y también realizan envíos a todo el país pero además de ropa importada también venden prendas de denim como camperas pantalones y shorts lencerías milagro está ubicado en el puesto 1 de las termas que está también dentro de punta mogote pero la entrada está del lado de la ribera realizan ventas por mayor y menor pero generalmente en este puesto se realizan más ventas por mayor por docena como en el caso de estas medias pero también tienen otro puesto que está ubicado justo enfrente de este donde también van a poder comprar por unidad en total tienen cuatro puestos dentro de punta mogote el puesto 1, 2, 3 y también el puesto 22 y también el puesto 22 este es el puesto 37 que está ubicado en el pasillo 7 la compra mínima en el puesto es de tres prendas y también realizan envíos a todo el país venden ropa para hombre y para mujer la mayoría de las prendas que venden son jeans y también pantalones de gabardina pero también van a poder encontrar otras prendas como chalecos este sale mil pesos y los pantalones anchos con roturas salen mil quinientos pesos este es el local 37 que está ubicado en las termas como les comenté también está en punta mogote pero la entrada es del lado de la ribera venden ropa para adultos y para niños y actualmente los buzos de frisa con capucha están en oferta y salen mil quinientos pesos la compra mínima en el puesto es de tres prendas estos son algunos de los modelos de prendas para niños que venden pero además tienen una pequeña sección de ofertas donde van a encontrar pantalones de frisa a sólo 600 pesos y buzos de cuello redondo a 700 pesos el local agustina está ubicado en el puesto 38 en el pasillo 3 realizan ventas por mayor y menor de ropa interior para hombres y mujeres y también realizan envíos a todo el país y también realizan ventas por mayor y menor de ropa interior para niños que venden coclea indumentaria está ubicado en el puesto 36 en el pasillo 7 en este local van a encontrar ropa importada para mujer y los modelos me parecieron muy lindos todas las prendas vienen por talles además este local cuenta con tres puestos en la feria punta mogote uno de ellos está ubicado frente a la escalera mecánica este es el puesto 132 y está ubicado en el pasillo 5 como en la mayoría de los locales que les estuve mostrando realizan ventas por mayor y menor en este local encontrarán conjuntos desde 600 pesos las camisetas térmicas están en oferta y salen 600 pesos el local jeans porta está ubicado en el pasillo 9 en el puesto 68 venden pantalones para hombres y mujeres desde el talle 36 hasta el 70 dependiendo del modelo la compra mínima en el local es de 3 prendas este pantalón de cabarrina hasta el talle 48 sale 1260 y hasta el talle 60 1500 pesos CAFRAN está ubicado en el puesto 107 en el pasillo 7 la compra mínima es de 3 prendas en el local y para envíos de 20.000 pesos todas las prendas vienen del talle 36 hasta el 48 y el último local que vamos a ver está ubicado en el puesto 37 en el pasillo 9 donde van a poder comprar lencería y en este local también realizan envíos a todo el país estamos llegando al final de este vídeo que como siempre espero que les haya gustado y que les resulte muy útil si es así por favor no se olviden de compartir este vídeo para que más personas lo puedan ver y ahora sí me despido hasta el siguiente vídeo si dios quiere y espero que tengan días muy bendecidos